Contigo Tiene que acabar Fui tonto pensando Que tú serías Mía Que siempre estaría Para toda la vida El tiempo fue pasando Y yo no supe ver Lo que decía De ti Que no serías mía Contigo Ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo viví un engaño Y esto tiene que acabar Contigo Ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo Viví un engaño Y esto tiene que acabar Contigo 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 Ya no quiero nada Tomalo, toma Y ahora Que el tiempo me hizo más fuerte Que nunca debí quererte Y ahora Y ahora Probé la mierda de otros labios Y cuando me he dado cuenta Que los tuyos se habían amargo Contigo 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 Ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo Perdí las ganas de soñar Contigo Contigo Ya no quiero nada Vamos ya Vamos Contigo ya no quiero nada Y sé que contigo ya perdí de tiempo Que me faltaron mil momentos Que quiero recuperar Y viví un amor que para mí siete no Que cumpla todos mis sueños y los haga realidad Contigo ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo viví un engaño Y esto tiene que acabar Contigo ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo viví un engaño Y esto tiene que acabar Contigo ya no quiero nada Soco Juan Luz H Contigo ya no quiero nada Perdí las ganas de soñar Contigo viví un engaño Y esto tiene que acabar ¡Olé!